Bueno, en este otro video vamos a hacerlo ahorita utilizando BabyDosh con 100 dólares de inversión Pero queremos hacer también esas ganancias de 10 mil dólares tan siquiera Vamos a ver qué precio necesitamos y si tú estás dispuesto a esperar Empezamos Bueno, con ese ejemplo que vamos a hacer ahorita de 100 dólares Si tú quieres hacer 10 mil, un poquito más de 10 mil para así pues ocupar esos 10 mil dólares que necesitas para pagar deudas Lo que sea, cualquier motivo que tú necesites para tan siquiera hacer o sacar 10 mil dólares con la moneda de BabyDosh Hoy ya estamos viendo que está ahorita abajo con 1.74% El precio ahorita se encuentra entre los 8 ceros con 16.25 Pero 100 dólares hoy día te daría solamente la cantidad más o menos Vamos a ver ahorita rapidito aquí en las gráficas Aquí estamos viendo 100 dólares Hoy día vamos a cambiarle aquí más o menos ya que como el precio está cambiando van cambiando los números 100 dólares hoy día te daría solamente la cantidad o si tú tienes ahorita mismo 61.5 mil billones de monedas O sea, si tú tienes esas cantidades ahorita son 1, 2, 3 días 61.5 billones de monedas Ese es el valor ahorita que tiene ahorita mismo a este precio que son 100 dólares 61.5 billones de monedas Pero ya lo tengo aquí calculado y vamos a ver qué precio uno necesita esperar para tan siquiera hacer esos 10 mil dólares Ya que cada moneda es diferente y cada moneda pues puede estar subiendo también cuando las otras monedas suban Si tú tienes 100 dólares en cada una de todas esas meme coins que estás deteniendo Y quieres hacer tan siquiera 10 mil dólares con cada una de ellas Solamente espera que suba el precio Si todas las monedas empiezan a subir Si Bitcoin sube Ethereum sube La mayoría de las monedas van a estar subiendo también como así lo hicieron ya en el pasado Pues aquí lo tengo amigos El precio sería que uno tendría que esperar para hacer tan siquiera más de 10 mil dólares Sería el precio de 6 ceros con 2 O sea que tendría que tumbar tan siquiera 2 ceros más para quedarse así en ese precio 6 ceros con 2 que no está nada mal también Posiblemente podríamos llegar a ese precio Pero ¿Cuánto tiempo se demorará? Bueno, solamente el tiempo dirá Si tú quieres hacer 10 mil dólares tan siquiera o sacar 10 mil dólares Lo que tú hayas ya hecho con Baby Doge Lo puedes hacer Ya dependiendo de lo que tú vayas a hacer Pues ya es una decisión que tú vas a estar tomando al momento que llegue a ese precio Pero 100 dólares de inversión A este precio son buenas buenas ganancias Si uno detiene Si eres paciente deteniendo también esas monedas Bueno, ahí está amigos ¿Qué les pareció? ¿Está dispuesto a detener hasta que llegue a ese precio Para hacer tan siquiera 10 mil dólares de ganancias con Baby Doge? Bueno, ahí está un ejemplo más o menos Para que te des cuenta ¿Qué es lo que necesitas hacer? Uno, nosotros tenemos que estar paciente Esperar esos precios Para poder hacerte esas ganancias Si tú quieres más ganancias Pues entonces tendrías que invertir un poquito más Esos ejemplos son solamente con 100 dólares de inversión O si el valor tuyo ahorita mismo es de 100 dólares Deténlo hasta que llegue a ese precio Y harías ya esos 10 mil dólares O un poquito más Y ahí pues podrías retirar también una parte Para ocuparlo para tus cosas personales Ya que todo el mundo pues necesita Ahorita mismo cosas que necesitamos Pagar renta Pagar deuda Ayudar a la familia Porque estamos pasando una situación Bien, bien fea Porque no hay trabajo No hay dinero Todo está caro Así que estas oportunidades De las criptomonedas Aunque sí se puede tomar un poquito de tiempo Pero si uno espera Uno va a poder agarrar esas recompensas Y van a ver que sí Van a ser más felices Somos felices De todos modos Tenemos buena salud Que es lo más importante Gracias a Diosito De la Virgencita de Guadalupe Que nos mantiene firme Motivado Porque queremos salir adelante De todos modos amigos Si te gustan estos videos Déjenme saber en el comentario de aquí abajo Porque venimos con más ejemplos Así De varias cantidades De algunas de las monedas Para ver que precio Uno necesita Pero si tú Si tú estás dispuesto también A detener La clave es Hold the art Hold Detener Hasta que llegue a esos precios Nos vemos pronto amigos Víctor Graveo See you soon guys Víctor 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 Víctor